Por un momento pensaba que no se acabó el roido. No me puedo creer esto. Hostia que he sido tonto. No, no, esa era la única opción. He visto también el otro palo, digo, el cual pudo... Bueno, claro, no podría agarrar con el otro palo, pero... Ves, camino es para cualquier persona. Yo esto, me despierto. Digo, va, ¿voy a desayunar? No. No, no, me voy a hacer un par de estas vueltas porque... No, 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 no. Ahí va, ahí va, ahí va. Se me ha quedado un bloqueo, no se me movía. Se me ha quedado un bloqueo, no se me ha quedado un bloqueo. Se me ha quedado un bloqueo, no se me ha quedado un bloqueo. 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 ¿Qué es eso? Ah, estar ahí esquivando tontamente cuando lo puedo matar. Pues no sé, eso se puede romper, pero... Uy, uy, uy... Uy, 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 no, no, sale. Uy, 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 uy... Uy, 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 uy... NICE! Uy, 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 uy... Uy, 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 uy... Uy, 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 uy... Uy, uy, uy... Uy, 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 uy... Uy, 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 uy... 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 Uy, 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 uy... A ver, de aquí supongo que... ...se puede hacer así, pero esto... ...lo tendré que conectar abajo para la Endurance. ahora no voy bien así pues igual tiene razón Lara, no sé, te mando loco y la ha'se en día Sí, irte a lo loco al barco. Muy bien. Ahora Endurance, aquí creo que peleo contra un gordaco ahí. ¡Una ratita! Venga, a tu casa. ¡Una ratita! ¡Una ratita! ¡Una ratita! ¡Una ratita! ¡Imposible! 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 dios ahí siempre lo hago mal, vale, lo doy demasiado pronto pero ya se hacerlo Joder, demasiado pronto también, es que me pongo nervioso y lo he vuelto a hacer si en realidad si estás un poco tranquilo no tardas nada pero ahí está el motorcillo ese meeeeh ya Perfecto. Y a ver qué ha desaparecido. Interesante. 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 No veo a nadie más. Pues saltamos a por Alex. Al agua patas. Interesante. 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 Vaya. y se paso ya por arriba como voy a subir me acuerdo que esto pasa completamente ostras tengo que subir ahí si lo traigo atrás no, esto no va a ser a ver si para que va vale, no es con el arco si no que me remonto ya ya lo he visto ahí tampoco me va a subir la cosa es si lo traigo un poco más para aquí pero no 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 Ahí pasa demasiado ¿Cómo dejar el justo ahí? No, pero la cosa es Que tengo que pararlo aquí en medio ¿Cómo dejar el justo ahí? A ver, algo que se me esté olvidando que no vea A ver, algo que se me esté olvidando que no vea A ver, algo que se me esté olvidando que no vea No tiene mucho misterio Pero es lo típico, que si no lo ves Te quedas ahí achorrado sin verlo Y luego ya veis Vale, expa que te deja aspirar con una piedra A ver, algo que se me esté olvidando que no vea Vale, pues ya está, derribamos la puerta Bueno no, enganchamos perfectamente porque somos Lara Croft Uy ¡Bumba! ¡Alex! Otro con la pierna Alex Pobre Alex ¿Qué? Creo que ya no queda Endurance Pues nada, otro compañero más que muere No, flechas Se me viene bien No, porque está lleno A ver, tiene sentido que vaya Vale Con el motorcillo este subo en un Tita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!